Hola amigos, bienvenidos a otro video. Están con su amigo Carlos El Capas, el compañero de La Priatilla, que en un momento nos va a dar la bienvenida también. Hola amigos, nos encontramos en San Juan Nuevo. Este es un poblado que está cercano a Uruapan, a 20 minutos. Cuando vengan a Michoacán, pasen y visítelo. En el transcurso del video vamos a conocer lo que es su cultura, su gastronomía y la tradición precisamente que se lleva a cabo al visitar el Santuario del Señor de los Milagros. No se pierdan este video, vamos a ver todos los dulces típicos y regionales que están muy ricos para que vengan y los disfruten. Vamos entrando a San Juan Nuevo señores, en este cruce. Mucha gente se viene caminando, cruzando parte del cerro y esta es la salida aquí en este pequeño descanso. Estamos llegando a la avenida principal de San Juan, donde está ubicado el templo dedicado al Señor de los Milagros, patrono de la comunidad indígena. Y como siempre, acompañado aquí de la preta. Y llegar aquí a San Juan Nuevo implica inmediatamente entrar a la zona comercial. Hay puestos por ambos sentidos de la calle, donde se ven un montón de artesanías, comida, muy variada todo. Así es de que acompáñenos, vamos a pasarla muy terrana. Amigos, San Juan Nuevo Parangaricutiro es una comunidad indígena purépecha que se formó en el año de 1943. Tras la erupción del volcán Parangaricutín, toda la población tuvo que ser evacuada. Y en el caso particular de la población de San Juan, fue ubicada en la hacienda de los conejos, a 30 kilómetros de su ubicación original. Y en el año de 1944, el 12 de mayo, fue el día en que los pobladores arribaron a esta comunidad y quedando oficialmente restablecido como San Juan Nuevo Parangaricutiro. Vamos a entrar al templo para ver todo lo que es tradicional. Este es el santuario del Cristo de los Milagros. Entonces aquí la tradición es entrar bailando o de rodillas. Esa es la tradición donde se viene a dar gracias por alguna manda, le llamamos aquí, donde tú le ofreces algo al Cristo de los Milagros. Y en agradecimiento, cuando lo cumple, pues la gente entra bailando dos pasos hacia adelante y un paso hacia atrás. E igual pues la gente también acostumbra agradecer entrar de rodillas. Son dos formas y la tradición de hacerlo aquí en el santuario del Cristo de los Milagros. Así que vamos a dar gracias. Otra parte importante cuando uno visita este tipo de lugares aquí en Michoacán, es visitar la fuente. Aquí viene uno a llevarse, de recuerdo, porque es mucha la pena que tienen aquí las personas. Entonces se puede llevar un recipiente a su domicilio. En todo caso, tomar un poco y persinarse. Así que acompayan a hacerlo. Aquí de un lado de la capilla, del agua bendita, pueden encontrar lo que son garrafas. Por si quieren llevar agua bendita, ustedes no traen, aquí las pueden comprar también. También pueden encontrar pues un área de recuerdos religiosos. Si quieren llevar algún recuerdo o bendecir alguna imagen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿La hace la gente de aquí la costura? $25 pesos mil. Sí, eso sí es. ¿Estas ustedes las hacen, verdad? Estas son los 35, 3 por 10. ¿Este es punto de cruz? También encontrarán calzados, también calzados regionales, artesanales. Muy bonitos, que están muy coloridos. Ojalá, mucho dulce de coco, más de macadamia, tamarindos. hay ropa para los niños también para los bebés también hay para chicos, grandes hay una gran variedad de ropa regional, muy bonita algún dulce que te vamos a regalar la bolsita para que la lleves tiene vino? me vacune aquí le voy a dar su bolsita si no se llevan algún dulce ¿ustedes lo hacen? ¿qué es lo que hacen ustedes? el tamarindo estos de cacahuate ¿estos los hacen ustedes? ¿estos de aquí? son estos de aquí el tamarindo, este, esto ¿cómo se llaman? muéganos ¿estos son de qué? son voltas de harina dorada españolas de dulce hasta azúcar con azúcar ¿estas? ya también lo he hecho aquí y esta otra ¿también? sí mucha cosa ya hacen aquí todos también todo es tuya denme uno de tamarindo ¿sí? una ollita ¿alguna otra cosita? dos ollitas de tamarindo ¿alguna otra cosa para dar en la bolsita? será bueno denme unos borrachitos tengo mucho que no me coman unos borrachitos ¿alguna otra cosa? eso es nada más dos ollitas de tamarindo me da tenemos aquí unos tropeos de dulces regionales unos borrachitos ¿no? ¿está bien que no hay ni que no tengo borrachitos muchas gracias muchas gracias que te vaya a ver no hay nada no hay nada si ya rato si ya rato si ya rato ¿no? ¿sí? nuestras compras de dulces regionales esto lo encontrarán en la plaza principal de San Juan van a encontrar lo que es el área de ropa típica dulces hay un kiosco a un costado está el área de comida hay brincolines para que jueguen los niños en el área del templo van a encontrar también zona de jardines en la cual pueden venir y disfrutar un domingo y traer a la familia y pasársela muy a gusto y pasársela muy a gusto esta es la zona de cocinas económicas están también aquí en la plaza principal a un costado de donde están todos los dulces y típicos regionales aquí encontrarán comida van a comer de la región con una de señores ¿quién tiene? ¿quién tiene? ¿quién tiene? ¿quién tiene? ¿está para acá? nada más se pone igual que el caldo de bebé ajá con cebolla y ajúzal ajá y ya si usted la quiere espesar con elote o si la quiere espesar con maíz molido o si la quiere espesar con mazita de la que venden como tipo atole pues como tipo atole blanco ajá este ya lo muele y luego muele un manajito dependiendo de la carne que vaya a ser estamos hablando si va a ser un kilo de carne para cocer compro un cilantro y lo que sea un manajito así y le echa unas 5 ramitas de hierbabuena y le echa una cebollita le echa unos 2 tomates y chili ya como usted le gusta se muele y todo eso pero una vez que ya está cocida la espetura con la carne ya se le trató siempre la carne va ahí troceada igual como un caldo igual que un caldo de res y ya está la tapa ya está la tapa ¿qué tiene de comer ahorita? ahorita tenemos el mole con pollo tenemos mire la carnita de puerco el bistecito de res la cecina dorada el caldo de pollo los chiles rellenos los frijolitos las enchiladas las quesadillas lo que gusten comer todo es muy bueno vamos a disfrutar de esta rica comida frijolitos con carne con chile la carne es de res y de puerco muy sabroso y aparte acompañado con tortillas hechas a mano de maíz verde muy delicioso y acompañado obviamente una salsita bien picosa y aquí está amigos gracias por ver nuestro vídeo ojalá les haya gustado este recorrido que hicimos por San Juan Nuevo cuando venga a Michoacán visítenlo y sobre todo pues hay mucha fe aquí en este lugar no olviden suscribirse a nuestro canal déjenos algún comentario es muy importante y si pueden compartan nuestros vídeos para que lleguen a más gente que conozca nuestro bello Michoacán compártanlos denle like muy importante adiós hasta la vista hasta el próximo vídeo adiós esto continuará